Bueno estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor para entrar en la palabra de Dios Cuántos vienen con un corazón dispuesto y con una mente también conectada es bien importante Ok hoy vamos a hablar de un tópico para mí cada vez que yo analizo pasajes de la Biblia Pasajes que han sido conocidos por mucho tiempo y parece ser que en algunos de ellos Hemos aprendido todo lo que habíamos de aprender sin embargo a veces hay lecciones escondidas ahí Que el Señor desea que nosotros asimilemos y que podamos poner en práctica en nuestra vida Hoy mientras abre su Biblia en Lucas capítulo 8 versos 26 al 39 Yo quisiera que pensaras en una pregunta muy importante La pregunta es simple ¿Qué es un hombre normal? No sé si la puedes repetir conmigo ¿Ok? ¿Qué es un hombre normal? Como les digo tal vez no están aquí porque les dije repítela conmigo Y se quedan así nomás ¿Otra vez? A ver ¿Qué es? Un hombre normal Ah ya se la aprendieron Ok fíjese bien quiero que analicemos el pasaje para encontrar lo que Dios dice que es un hombre normal No que los psicólogos modernos o los psiquiatras nos dicen que es la normalidad de un ser humano Sino de acuerdo a Dios el que nos diseñó el que nos creó como define él un hombre normal Dice la Biblia Lucas 8 26 navegaron hacia la tierra de los gadarenos que está al lado opuesto de Galilea Y cuando él bajó a tierra le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna ni vivía en una casa sino en los sepulcros Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús hijo del Dios altísimo? Te ruego que no me atormentes porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia A pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio y a los desiertos Entonces Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas? Él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo Y había una piara de muchos cerdos pasiendo allí en el monte Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos Y él les dio permiso Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron Y cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido Huyeron y le contaron en la ciudad y por los campos Y salió entonces la gente a ver que había sucedido Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios Sentado a los pies de Jesús Vestido y en su cabal juicio Se llenaron de temor Y los que lo habían visto les contaron Como el que estaba endemoniado había sido sanado Y entonces toda la gente de la región alrededor de los gadarenos Le pidió a Jesús que se alejara de ellos Porque estaban poseídos de un gran temor Y él entrando en una barca regresó Pero el hombre de quien habían salido los demonios Le rogaba que le permitiera acompañarle Mas él lo despidió diciendo Vuelve a tu casa y cuenta Cuán grandes cosas ha hecho por ti Dios Y él se fue proclamando por toda la ciudad Cuán grandes cosas Jesús había hecho por él El problema que este pasaje nos plantea Tiene varios ángulos Que nos cautivan Y nos hacen considerar Uno de los asuntos de mayor importancia Para el ser humano Y es la pregunta ¿Qué es ser normal? ¿Quién se considera una persona normal? ¿Cuáles son los elementos que deben de estar presentes En un ser humano Para que se constituya Una persona de estatura normal En todas las áreas de su vida? Ahora Todas las preguntas del hombre moderno En cuanto a su ser A su saber A su esperanza Destino Y propósito Siempre son confrontadas Tarde o temprano Con esta ineludible Interrogación ¿Qué es un hombre verdadero? Ahora Vamos a tratar de considerar Algunas de las posibles fuentes Que proveen respuesta A la pregunta Y diríamos que son Las siguientes Una Es lo que le llamamos El sentido común O como los güeritos dicen Common sense El que nos dice Que el hombre Es una persona Y que como tal Es diferente A todas las cosas Que le rodean A Tiene capacidad Para relacionarse Conscientemente Para comunicarse Y como lo dijera Miguel de Unamuno Él lo definió así El hombre Es hombre Por la palabra Esto nos dice El sentido común Dos ¿Qué dice la ciencia? Bueno Nos informa Que el hombre Es tal Cuando se hace Objeto De un estudio Dice que es El más complejo De los animales De la creación Porque le llaman Un animal De hábitos Así es como La ciencia Nos define Luego La filosofía El hombre Dice Es sólo una muestra Del universo Es la suma total De todas las Presuposiciones Eternas E infinitas Eso dice La filosofía Pero Luego La religión Y nos dice Lo siguiente El hombre El hombre Es un siervo De valores Y poderes Superiores Han oído El término Que dice Hay un ser Supremo Otro le dicen The man Upstairs O sea El personaje Que está Allá arriba Bueno Todas estas Respuestas Que escuchamos Aunque contienen Cierto elemento Cierto ápice De verdad No son capaces De alterar Nuestra pulsación Ni de producir En nuestra vida Una transformación Totalmente Decisiva Por eso Tenemos que buscar Una respuesta O la respuesta Correcta A dicho Interrogante En una fuente Mucho más Extinstencial Y más Penetrante Para ello Los invito A que analicemos Las circunstancias Y el clima Que rodea Este drama Bíblico Y ahí Encontraremos Una respuesta Capaz De alterar El ritmo De nuestras vidas Ok Ahora Vamos a ver Analizando el pasaje Que ya leímos Número uno El panorama Humano Ahora Si usted es un lector Creyente De la palabra De Dios Vemos que Este incidente Que la Biblia Nos narra Contiene la esencia De un verdadero Milagro Es decir A veces esta palabra Algunos no la definen Muy correctamente Pero que es En si Un milagro Diríamos Es una intervención Sobrenatural Sobre La esfera natural Que la altera Y lo cambia Para establecer Un propósito Divino Sencillo Por lo tanto Partiremos Desde el ángulo De la total Y absoluta Anormalidad De este Hombre La palabra Del Señor Ya lo leímos Nos dice Que No tenía Vestido Que vivía Entre los Sepulcros Y añade Que estaba Saturado De demonios Es decir Por mucho Tiempo Había sido Una habitación De seres Malignos En realidad Es difícil Encontrar Una descripción Mucho más Cruda De una Personalidad Totalmente Anormal Patológicamente Anormal Y completamente Fuera De enfoque Correcto Era un hombre Que estaba Poseído Por el enemigo Ahora Vamos a ver Algunos aspectos Socialmente Este hombre Era anormal No toleraba Ropa Sobre su Cuerpo Y vivía Entre los Muertos Es decir Era un Muerto Sin enterrar Viviendo Entre muertos Que ya habían Sido Enterrados Entonces Socialmente No calificaba Dentro De la Definición De normalidad Luego Mentalmente Era un Caso Desesperado Más Que un Loco O Demente Era una Colección De locos Él mismo Lo dice Mi nombre Es Legión Porque Muchos Demonios Habían Entrado En Él Podíamos Decir Era un Hospital Psicológico Ambulante Pero Existen Otros Factores Que deben De ser Considerados Esta Persona O diríamos Ente Social Parecía Que carecía Del más Elemental Sentido De corrección Y de cortesía Mientras Otros Se acercaban A Jesús Con buenos Modales Y cierta Muestra De respeto Este Hombre Es repelente Antisocial Es Alérgico A Jesucristo Al verlo Dijo la Biblia Se aproximó Gritándole Te ruego Que no Me atormentes Es decir No te me Acerques Pero luego Entramos En otro Ángulo El encuentro Divino Hay que Mencionar Cuál En sí Es la Razón Lógica De esta Expresión Brusca Y grosera Porque Cuando él Gritaba Es lo Siguiente Fíjate bien La total Anormalidad Del hombre Se siente Escandalizada Y amenazada Por la Total Normalidad De Jesucristo Cristo es Escándalo Para nuestra Esencial Distorsión Siempre lo Ha sido Siempre lo Es Y siempre Lo será La luz Es el Escándalo Para las Tinieblas El amor Lo es Para el Odio La integridad Para la Intriga Y la Libertad Para la Opresión Todo esto Que Jesús Encarna Perfectamente Son un Escándalo A las Tinieblas En las Que vive El ser Humano Por eso El hombre Reacciona De esa Manera Entendámoslo Porque en Cierto Sentido Esa fue Una Reacción Normal Era la Libre Expresión De todo Un caudal De anomalías Internas Que se agitaban En su interior Las cuales Habían desarrollado Su condición Actual Por eso Es Que debemos De notar Que La Anormalidad De la Normalidad Escúchelo La Normalidad De cristo Juzga La Anormalidad De la Humanidad El evangelio Claro Que es Gracia Pero Primero Es juicio Por eso Es que Muchos Le piden Que se Vaya Y no Los Atormente Aquí Es donde La intervención Gloriosa De dios Ocurre En ese Encuentro Divino De la Gracia Con la Miseria La Gracia De dios Invade La Anormalidad Humana Y el Loco De gadara Recibe Su Certificado De cordura Imaginemos Por un Momento Ese Cuadro La Normalidad Ahora Ya es Cosa Del Pasado Pero Notemos Que no Podemos Dejar De notar Algo De mucha Importancia La Normalidad De este Hombre Es solo El resultado Directo De su Encuentro Con Jesucristo Ahora No es Producto De la Ciencia O de la Técnica Humana Sino De la Abundante Gracia De dios El El Hombre Solo Es Hombre Solo Es Normal Cuando Tiene Un Encuentro Con Jesucristo Él Y Solo Él Produce El Milagro De Nuestra Humanidad Por su Amor Y Gracia Por el Valor Que Cristo Vio En El Hombre Fue Que El Milagro Se Hizo Una Realidad Ahora Para Cristo Escucha Bien El Hombre Siempre Es Posibilidad Y Un Hombre Loco Y Sucio Vale Más Que Mil Puercos Cuerdos Y Limpios Por eso Es Que Envía A Los Puercos Al Abismo Y Cura Al Hombre Y Recalcamos Que El Hombre Solo Es Hombre Después De Haberse Encontrado Con Dios En La Persona De Jesucristo Ahora Número Dos El Destino Empieza A Activarse Ahora Si Volvemos Después De Haber Visto La Anormalidad Del Gadareno Y Vemos Su Regreso A La Normalidad Al Problema Que Planteamos Antes La Pregunta Que Es Un Hombre Normal Bueno En El Pasaje Y Aquí Quiero Que Me De Su Atención Total En El Pasaje Realmente Se Mencionan Tres Cosas De Este Hombre Que Pudieran Producir En Nuestra Manera De Pensar Una Falsa Imagen De Lo Que El Ser Humano Considera Normalidad Escúchame Muchas De Las Cosas Que Para Ti Y Para Mí Serían Lo Más Normal De La Vida Para Dios No Lo Son Si Usted Mira Nuestra Sociedad Hoy En Día Los Estilos De Vida De Mucha Gente El Asunto De El Género No es Verdad Que Para Muchos Seres Humanos Es Normal El Estilo De Vida De Ciertas Personas Es Normal Para Ellos Es Normal Para La Sociedad Pero No Lo Es Para Jesucristo Por Eso Vamos A Entrar En Detalle En Este Pasaje Fíjese Bien Aún Más Hay Muchos Que Viven Creyendo Sinceramente Que Una O Más De Estas Cosas Que Vamos A Mencionar Que Se Dicen Del Gadareno Constituyen Genuinamente Lo Que Es Una Marca De Normalidad Y Vamos A Ver Por Separado Estas Declaraciones Primera Declaración Dice La Biblia Después De Su Encuentro Con Jesús Hallaron Al Hombre Vestido Si Lo Leyó Vestido Esta En Si Es La Primera Pista Que Nos Puede Despistar Escúcheme Es El Juzgar A Un Hombre Por Su Apariencia Está Vestido Pensar Que Porque El Hombre Está Vestido Limpio Planchado Almidonado Es Una Persona Normal Es Juzgar Y Decidir Con Un Criterio Muy Superficial Hemos Escuchado Algunos Refranes De Antología En Nuestra Sociedad Por Ejemplo Aunque La Mona Se Vista De Seda Que Mona Se Queda Tal Ver Lo Han Usado Por Eso Lo Saben Ahora Es decir Debajo De Intenciones Muy Negras Porque Si eso Fuera Verdad Entonces Una Un corte De tela Fina Con una Buena Tijera Harían El milagro De redimir Y restaurar Al hombre Haciéndolo Un hombre Normal Pero Entiéndalo Amado Hermano No Esa No Esa La Forma Sino La Esencia Lo Que Define A Un Hombre Por Eso Cuando Jesús Le Dijo A Los Fariseos Ustedes Parecen Ser Sepulcros Blanqueados Aunque Traigan Un Ropaje De Seda Un Ropaje Espléndido Por Dentro Hierve La Corrupción Pero Tenemos Que Entender No Es La Etiqueta La Que Apunta Al Objetivo Sino La Actitud Que Apunta A Lo Sustancial Por Eso Vestimenta No Es Una Norma Válida Para Juzgar Y Determinar La Normalidad De Un Hombre Y La Verdad Mi Amado Hermano Usted Puede Ir A Las Nueve De La Mañana Al Downtown Y Ver La Increíble Cantidad De Ejecutivos Que Van Entrando A Los Diferentes Edificios De La Ciudad A Sus Oficinas Con Trajes De Tres Tres Piezas A Mín Pierre Cardin Whatever Trajes De Tres Mil Cuatro Mil Dólares Y Usted Lo Mira Elegantemente A Los Buffets De Abogados Y Todo Ello Y Usted Puede decir Una Persona Normal Cuando El Estilo De Vida De Esa Persona Puede Ser De Un Hombre De Adicciones Un Hombre Que Enga Su Esposa Un Hombre Perverso Un Hombre Maldiciente Pero Usted Juzga Por La Apariencia Personal Entonces El Hecho De Que Estás Vestido No Determina Tu Nivel De Normalidad Número Dos La Segunda Declaración Lo Encontraron Además De Vestido Hallaron Al Hombre En Su Juicio Cabal Otra Pista Falsa El Concluir Que Porque El Hombre Había Recobrado El Juicio Ahora Si Ya Era Un Hombre Totalmente Normal Aquí Vale La Pena Recordar La Frase Esculpida En El Frontispicio De Un Manicomio O sea En La Entrada De Un Manicomio No Son Todos Los Que Están Ni Están Todos Los Que Son Es decir Aún Faltas Tú Porque El Hecho De Que Un Hombre Sepa Que Dos Más Dos Equivalen Cuatro Que Sepa Razonar En Forma Más O Menos Lógica Y Correcta No Le Otorga Su Certificado De Normalidad Tal Vez Ustedes Han Leído El Clásico Llamado El Quijote De La Mancha Y Preguntamos Quién Era El Loco En Esta Historia Don Quijote O Sancho Creo Que Había Más Cordura En La Aparente Locura Del Quijote Que En La Aparente Cordura De Sancho Ahora En Nuestra Situación Actual Es Mi Convicción Que La Iglesia De Jesucristo Necesita Recobrar Un Poco De Aquella Locura Que Tuvo La Iglesia En Los Días De Los Apóstoles De Aquel Arrojo Misionero Del Espíritu De Renuncia Que Ante Los Ojos Del Mundo De Ese Tiempo De Ese Entonces Parecía Una Empresa Alocada Dirigida Por Locos Pero Que Habían Estado Dispuestos A Obedecer A Jesucristo La Iglesia Es Más Cuerda Mientras Más Se Dedique A La Sublime Locura De La Predicación Porque Lo Loco De Dios Dice La Biblia Es Es Más Sabio O Es Más Cuerdo Que Los Hombres Yo Creo Que Lo Ha Leído Ahora Aquí Entra La Tercera Declaración Y Óigame Esto Se Pone Peor Cada Vez Hallaron Al Hombre Después De Vestido Después De Su Juicio Cabal Sentado A Los Pies De Jesús Bueno De Todas Las Pistas Pistas Falsas Esta Es La Más Sutil Y Peligrosa Porque Es La Que Con Más Frecuencia Vemos Instalada En La Mentalidad De Muchos Cristianos De Acuerdo A Este Criterio El Hombre Solo Es Normal Cuando En Actitud Contemplativa Estática Permanece En Éxtasis Sentado A Los Pies De Jesús En Realidad Mi Amado Hermano Esta Es Una Verdad A Medias La Experiencia Contemplativa O De Adoración No Debe Ser Un Fin Sino Un Medio Que Nos Lleva A Un Verdadero Fin Es decir Si Nuestra Experiencia De Adoración No Conduce A Una Acción Real Y Eficaz Entonces Esa Adoración Obviamente No Es Válida Ni Genuina La La Adoración Mi Amado Hermano Siempre Debe De Conducirnos Al Amor Y El Amor Siempre Lleva A la Búsqueda Del Bienestar Ajeno Nunca A la Conquista Del Beneficio Propio Y Privado Porque Solo Cuando La Adoración Nos Lleva Al Servicio De Jesús Podemos Decir Que Estamos Encarnando Una Actitud Cristiana Válida Mira Mi Amado Hermano Si El Contemplar A Jesús El Dios Hombre No Nos Hace Contemplar Al Hombre Sin Dios Dicha Contemplación Se Invalida Tenemos Ojos Para Ver Pero No Vemos Ahora Ya Despejando El Camino Haciendo A un Lado Estas Pistas Falsas Que Nos Pueden Crear Falsas Contemplaciones Ahora Si Podemos Realmente Ver La Respuesta A Nuestro Interrogante A Nuestro Problema Y La Parte Final Del Pasaje Encontramos Una Contestación Funcional A Nuestra Pregunta Sobre Que Es Verdaderamente Un Hombre Normal Vemos El Gadareno O Exendemoniado Le pide A Cristo Que Lo Deje Quedarse Junto A Él Sentado A Sus Pías Los Indicios De Una Normalidad Funcional Empiezan A Vislumbrarse A Aparecer Es Más Fácil Estar Vestido En Su Juicio Y Sentado A Los Pies De Jesús Que Iniciar Una Jornada Con Cristo Pensemos El Vivir Junto A Quien Nos Ha Liberado Emancipado Es La Mejor Forma De Garantizar Nuestra Libertad Total Fíjate Bien Aquí es Donde Entra Número Tres La Normalidad Funcional Correcta El Evangelista Nos Dice Cuando Él Le Pidió Que Lo Dejara Quedarse Sentado A Sus Pies Cristo Le Responde Vuélvete A Tu Casa Y Cuenta Cuán Grandes Cosas Dios Ha Hecho Contigo Y Él Se Fue Publicando Por Toda La Ciudad Cuán Grandes Cosas Había Hecho Jesús Con Él Ahora Mi Amado Hermano Aquí Ya Pisamos Tierra Firma Firmeza Total El Hombre Normal Es Aquel Quien Después De Haberse Encontrado Con Jesucristo Vive Para Obedecerle Para Cumplir Sus Mandatos Para Proclamar Su Gloria A veces Pensamos Que Solo Con Venir Domingo Miércoles A la Iglesia Sentarnos A los Pies De Jesús Oír La Palabra Ya La Hicimos Somos Gente Normal Pero Cuando Salimos Vivimos En Completa Anormalidad Somos Gente Disfuncional Por Eso Entendamos Lo Que Dice El Señor Solo La Obediencia Que Proclama La Prioridad Indiscutible De Quien Es Dios En Nuestra Vida Da A un Hombre La Categoría De Ser Normal Ha En Este Obedecer Todo Lo Demás La Apariencia El Recto Razonar La Mística Todo Cobra Sentido Y Adquiere Una Dimensión Creadora En Esta Vida De Obediencia El Hombre Vive Oyendo A Dios Y Las Señales Que Recibe Le Guían A un Puerto Seguro Aunque Para Llegar Tenga Que Pasar Por Mil Tormentas Ahora Porque Es Que El Hombre Es Normal Solo Cuando Vive Oyendo Pero También Obedeciendo A Dios Porque El Hombre Mi Amado Hermano Es Criatura Dios Es El Creador El Hombre Es Hijo Dios Es Padre El Hombre Es Leal A Su Humanidad Cuando Vive Como Hijo Y El Hijo Es Hijo Cuando Vive En Obediencia La Historia Del Hombre Es Un Diálogo El Hombre Fue Creado Por La Palabra Por La Palabra Es Redimido Y Debe De Vivir En Conversación Con Dios Por Eso Es Normal Cuando Vive Oyendo A Aquel Que Lo Hizo Cuerdo Mi Amado Hermano Es Interesante Que En Hebreo El Idioma Hebreo Se Usa Un Mismo Verbo Para Nuestros Verbos Españoles Oír Y Obedecer Por Eso Cuando Hacemos Una Diferencia Entre Ambos Hemos Llegado A Pensar Que Oír Es Cosa De Acústica Y Que Solo Obedecer Es Una Función De Nuestra Voluntad Pero Para El Hebreo No Había Distinción Oír A Dios Equivalía A Obedecerle Mi Amado Hermano No Se Trata Solamente De Recibir Algo Por El Oído Sino Que La Voluntad Responda De Acuerdo A Ello Por Eso El Hombre Normal Es El Que Vive Oyendo A Dios Pero También Obedeciendo A Dios Una Breve Comparación Entre Las Culturas Griega Y Hebrea Nos Abre Todo Un Universo De Ideas El Concepto Clave De La Cultura Griega Era El De Ver Y Esto Mi Amado Hermano Explica Aquel Mundo Maravilloso Del Arte Plástico El Desarrollo Del Drama Y La Tragedia Que Es La Plasticidad En Acción El Amor Del Griego Por El Cuerpo Atlético La Gloria Insuperable De Las Esculturas Y De Las Columnas Griegas Por Ejemplo Si usted Ha visto Alguna Fotografía Del Acrópolis Del Templo De Minerva El Apolo Y Mil Maravillas Más ¿Por Que? Porque El Concepto Clave De La Cultura Hebrea Era El De Oír El Griego Era El De Ver Esto Explica La Importancia Del Profeta En La Tradición Israelita Es El Hombre Que Habla Y Que Habla Palabra De Dios El Monumento Suprema Supremo De Sino Un Libro La Palabra De Dios Jesucristo Mi Amado Hermano Es La Palabra El Verbo De Dios Aquí Viene Lo Revelador En La Iglesia Tradicional O Institucional Se Sigue Que La Tradición Griega Es Seguida La Cual Resurge En El Renacimiento Por Eso En La Escultura Y En La Arquitectura De La Iglesia De Roma Hay Tanto Énfasis En Lo Que Se Ve Ustedes Han Entrado A Un Templo Católico Lo Que Impresiona Es Las Esculturas La Arquitectura El Acto De Adoración Más Importante De La Iglesia Católica Es La Misa Porque Para Ellos Es La Representación Visible Dramatizada En Cristo Mientras Que En La Iglesia Cristiana Evangélica Se Sigue El Patrón Hebreo Desde El Centro De La Reunión Es La Predicación O La Enseñanza De 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 Dios Es decir La Palabra Proclamada La Voz Que Se Oye Sin Que Sea Necesario Ver Ningún Rostro Ahora Mi Hermano El Ver Lleva A La Contemplación Y A La Mística De Aquí Que En La Tradición Del Catolicismo Hayan Florecido Más Los Árboles De La Experiencia Mística Oír Como Que Es Obediencia Lleva A La Acción Mientras Que Para El Griego La Verdad La Palabra Que Usan Es Aleteia Descubrimiento Acto De Visión O Evidencia Intelectual Para El Hebreo Es La Palabra Emuná Que Quiere Decir Entrega Confianza Rendimiento Del Muná Viene La Voz Amén Que Equivale Decir Si A Dios Para El Griego La Palabra Logos Que Se Limita A Razón Para El Hebreo La Palabra Es Davar Que Es Acción No Un Mero Sonido Es Señal Y No Solo Ruido Y mi Amado Hermano En el Tiempo Que Nos Queda Vamos A Resumir El Hombre Normal Es El Que Vive Proclamando Cuán Grandes Cosas El Señor Ha Hecho En Y Con Él Y Que Ahora Quiere Hacer A Través De Él Y Lo Que Dios Hace Con Un Hombre Es Un Antecedente De Lo Que Puede Hacer A Través De Su Vida En La Humanidad Hoy En Día Dominando La Ciudad De Atenas Está El Acrópolis La Ciudad Sobre El Monte El Acrópolis Proclama La Grandeza De Grecia En La Época Del Sabio Pericles Ahí Están Las Ruinas Imponentes Del Partenón Joya Arquitectónica Del Siglo V Antes De Cristo Las Cariátides Del Templo De Minerva Los Mármoles Que Guardan El Mensaje De Siglos De Gloria Y De Brillo Todo Eso Proclama La Grandeza Del Hombre Como Centro De La Historia Era La Época Cuando Se Medía El Valor De Un Hombre Por Su Genio Intelectual Un Humanismo Galopante Invadía La Historia De Grecia Y Se Vivía A La Mayor Gloria Del Hombre Pero Bajando La Colima A Un Lado Se Ve El Aerópago Donde Pablo Discutió Con Los Filósofos De Atenas Y En Un Lugar Marcado Por Una Loza Blanca Se Recuerda El Sermón Que Pablo Predicó En Aquella Memorable Ocasión Y Eso Me Hace Recordar La Pregunta Que Estuvimos Contestando En Este Estudio Que Es Un Hombre Normal Bueno Cuál Es Un Hombre Verdadero El Super Hombre Proclamado Por La Gracia De Que Hable La Acrópolis Dado Por Entero Al Arte Y A Política A La Ciencia O El Hombre Encarnado En Pablo El Profeta De Dios Obediente A Dios Y A Proclamar El Mensaje De Resurrección ¿Quién Tenía Razón El Griego O El Hebreo Pericles O Pablo Atenas O Las Catacumbas Mi Amado Hermano Dijo El Pasaje Y Aquel Hombre Se Fue Proclamando Cuán Grandes Cosas Jesús Había Hecho Con Él Que Es Un Hombre Normal El Que No Solamente Ha Recibido La Intervención Transformadora De Dios En Su Vida Sino El Que Vive De Aquí En Adelante Para Proclamar Con Su Voz Con Su Vida Con Sus Acciones La Grandeza De Jesús En Su Corazón Y Mi Amado Hermano Te Consideras Una Persona Normal De Acuerdo A La Palabra De Dios Esa 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 Esa